El día sábado fuimos a la localidad de La Boulaye por la penúltima fecha de la Liga del Sur y bueno, estábamos un poco obligados a ganar con las dos categorías o por lo menos los mayores tenían que perder por menos de 9 puntos que era la diferencia que habían sacado aquí cuando jugaron contra La Boulaye. Y bueno, gracias a Dios en U18 los chicos ganaron bien, ganaron por 6 puntos, 7 puntos y los mayores perdieron por 3 puntos. Así que queda abierto todo el tema de la final para ahora, para el sábado 3 que jugamos aquí contra General Le Valle, donde vamos a definir quiénes son los finalistas que creo que la final se va a jugar el 17 de octubre. Estamos viendo la fecha que podamos conseguir árbitros de la federación para que la final se juegue con árbitros federados. Chani, bueno, se puede decir que desde que ha comenzado esta liga por lo menos se ha tenido una buena performance. Sí, realmente nosotros lo hacemos como para armar un fixture y para tener un cronograma y para que los chicos realmente se esfuercen y realmente se están esforzando todos los días por mejorar. Vos ves que los partidos los sufren, los juegan con los dientes apretados, con mucha pasión. Así que bueno, eso te da ganas de seguir trabajando, de seguir mejorando. Están jugando todos los chicos, algunos más, otros menos. Y bueno, se ha armado un lindo grupo de mayores también, en la cual se han entusiasmado para seguir el año que viene, para seguir mejorando las cosas internas también de la liga, todo lo que es organización, tema de viajes. Y bueno, ojalá que esto siga creciendo y se sigan acercando clubes de la zona para hacer cada día más. Chani, bueno, también es importante resaltar que el hecho de que se juega por puntos, buscando una clasificación, va más allá de un encuentro, ¿no? requiere seguramente un trabajo más complejo. Sí, sí, ya ahora sería como algo pre-competitivo. Y bueno, y aparte que el básquet es un deporte de mucho contacto, de mucha energía física, constantemente tiene que estar picando, saltando. Así que también lleva una preparación que los chicos se están mentalizando que hay que hacerla cada vez más en serio. Porque cuando entran a la cancha, si no, después corren cinco minutos y están ahogados. Así que todo nos sirve para evaluar, para seguir trabajando y para ver que ellos también se pongan un objetivo, que es tratar de mejorar día a día. Y eso después se ven los resultados en la cancha.